¿Piensas comer mariscos? Claro, solo piensa en Restaurante Wendy. Ven y disfruta de nuestro inigualable sabor. Los mejores mariscos de la laguna a su mesa. Recuerda que puedes pedir tus mariscos por kilo. Nuestra calidad nos distingue. Y lo más importante, ambiente familiar. Y una atención personalizada. En el mejor lugar de tus fans se encuentra Restaurante Wendy. Visítanos en Ribera del Pescador número 5, Colonia La Mata. Reservaciones al 83-7-1006. Aquí en Tuxpan, Restaurante Wendy. Ok amigos, pues continuamos con más. Ahora, como usted ya lo sabe y es un clásico de aquí de TV y Deportes. El videomusical de fotos. Ahora tenemos a una persona que pues la mayoría de la gente la conoce. Es una persona de fútbol. Una persona futbolista de toda la vida. Ex profesional. Y tenemos algunas fotografías. Que esto es el principio de un programa especial que vamos a hacerle precisamente a él. Porque pues yo a manera de muy personal. Y por parte de TV y Deportes. Creemos que se lo merece. Es un jugador que estuvo militando desde tercera división, segunda división, primera A. Y aunque él no lo dice, pero pues estuvo registrado en un equipo de primera división. Aunque no jugó, pero pues ahí estuvo presente en estos equipos, ¿no? Entonces, hablamos del señor Bruno Benítez González. Quien es, pues usted ya lo conoce. Tiene por ahí al centro de formación Tuxpan Pachuca. Y pues él jugó profesional. Jugó muy buen fútbol. Y de hecho sigue jugando porque es el campeón goleador de la categoría A de veteranos. Así que este es un sincero reconocimiento para Bruno Benítez González. No se me pongan celosos. No vayan a creer otra cosa. Pero aquí la persona que guste trae sus fotos. Que tenga una nota importante e interesante para TV y Deportes. Con todo gusto vamos a publicarla. Así como vino nuestro buen amigo de allá de la barra. Nuestro buen amigo Martín Papo que trajo las fotografías de su hijo cuando lo llevó a Guadalajara. Todas las personas tienen su cabida en este programa. Así es que por ahí estamos esperando todavía los guantes que nos prometió el señor Martín. De allá de la barra a ver si nos los manda para el siguiente programa. Porque pues para regalarlos antes de que termine el invernal a todos ustedes. Vamos a hacer las preguntas del día. Vamos a ver quién me dice. ¿Quién me dice cómo se llama ahora el equipo Fuerza 16? El que me diga se va a llevar una playera de Kina Sport. Kina Sport que usted ya lo sabe es calidad en ropa deportiva. Si usted me dice cómo se llama ahora el equipo de Fuerza 16. Yo le regalo una playera para niño completamente gratis. ¿Sale? Y si usted se quiere ganar tres micheladotas de crudalia, pues dígame, dígame, vamos a ver qué preguntaremos. ¿Cubo estrella? Vamos a ver una pregunta interesantona para ver... Vamos a ver quién se acuerda, quién se acuerda cuánto dinero van a repartir en el invernal de la Ruiz. El que me diga rápidamente cuánto dinero van a repartir entre todos los premios, yo le regalo una michelada para que se vaya a disfrutar a crudalia. Crudalia porque crudalia es que alivia, usted ya lo sabe. Así es que ya está sonando por aquí el celular, pero tiene que llamar al teléfono 835-0244. 835-0244 marcan y ahí se ganan su micheladota de crudalia. Así es que, pues ahí está la información. Ahora vamos con el video musical de fotos y regresamos nuevamente ya para despedir este programa. Porque, pues nos vamos rápidamente a la cobertura total el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡I bice! ¡Gracias!